Top Secret, espionaje en España durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, España se mantuvo oficialmente neutral bajo la dictadura de Franco. Sin embargo, debido a su ubicación estratégica y la reciente Guerra Civil Española, 1936-1939, el país se convirtió en un campo de juego crucial para las potencias del eje, Alemania e Italia, y los aliados, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Abwehr, inteligencia militar alemana, estableció una red extensa en España. Los agentes alemanes utilizaron puertos españoles para recibir información y suministros, y algunos incluso operaban desde embajadas y consulados. Estas redes fueron facilitadas por el ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer. Uno de los agentes más notorios fue Willem Leisner. Italia también mantuvo actividades de espionaje en España, pero en menor escala. Los británicos llevaron a cabo varias operaciones de espionaje en España. Para el Reino Unido era vital frenar la influencia alemana en España y el norte de África, ya que era un territorio crucial para mantener la ruta de los suministros. Algunos agentes capturados por Gran Bretaña fueron utilizados como dobles agentes. Un ejemplo es Juan Puyol García, conocido como Garbo, un doble agente español que jugó un importante papel engañando a los alemanes sobre el desembarco de Normandía. También fue fundamental la labor de los descifradores de códigos ingleses de Bletchley Park, quienes descodificaron la clave interna usada por las estaciones alemanas en Gibraltar, manifestando la relevancia del espionaje en la zona del Estrecho, ya que era un punto geoestratégico fundamental para ambos bandos. Estos son algunos de los muchos ejemplos de espionaje sucedidos durante el conflicto en España. La información obtenida y las operaciones llevadas a cabo en territorio español contribuyeron a los esfuerzos bélicos de ambos bandos. Además, el papel de España en el espionaje internacional sentó las bases para la Guerra Fría, donde la península ibérica continuó siendo un punto de interés estratégico para las grandes potencias.